108 casos se presentaron en la Villa Imperial, 16 positivos, 19 sospechosos, 73 descartados y un deceso. A la fecha se recibió 31 resultados, de los cuales 30 son descartados y un positivo sería una mujer de 43 años que tuvo contacto directo con la paciente número 9, quien falleció. La misma ya se encuentra aislada en el Hospital Daniel Bracamonte. Se han enviado hasta el momento 108 muestras a lo que es el Instituto Inglaterra de la Paz y lo que es el CEMETROC. Hasta el momento tenemos descartados 73 casos positivos, para ayer se ha confirmado a través del reporte nacional y de bioestadística de lo que es la Unidad de Epidemiología, 16 casos y tenemos 19 casos sospechosos todavía que están a espera de resultado. Quiero comentarles que de las 43 muestras enviadas, 23 han sido resueltas ayer con un análisis laboratorial y todavía tenemos 16 muestras que quedan pendientes en cuanto se refiere a las muestras tomadas en el Departamento de Patrocín. Del caso número 16, entonces quiero comentarles que es contacto directo de un paciente que ha fallecido, que es reconocimiento de ustedes. Entonces, se está haciendo lo que habíamos quedado, ¿no? Se está haciendo la toma de nuestras a pacientes primarios, secundarios, incluso a tratenciarios y también a los grupos de riesgo que se encuentran dentro de las familias. Este comportamiento ya se veía venir porque, como les he explicado, solamente para hacerles un ejemplo, en una familia existen 14 personas y en el medio hay dos o tres infectados. Entonces, supone que las otras personas son altamente sospechosas de que se ha fallecido.